No nos vamos a ir, no hay violencia, no hay violencia, no nos vamos a ir. No hay señores a todos y nos están arruinando. Hay personas adultas, nos están arruinando, háganlo, háganlo. Raúl Morón, el rey del partido del rey, nos están arruinando, compañeros, lo que está haciendo un pueblo que reclama nuestros derechos. No, 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 no Pasa el mal por él. Míquese lo que hacen. Claro, tú le echaste a ti y tú vas a coger. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Voy a creerse! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuera, fuera! No, 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 no. 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 No, no, no.